Para el Gobierno regional, la actitud del PSOE en torno a la supresión de los sueldos de los diputados con la presentación de un recurso en el Constitucional no tiene justificación y desde el Ejecutivo piden responsabilidad a la oposición. El Partido Socialista está en lo suyo, está en sus sueldos, está en sus privilegios, está en sus francachelas, está en sus beneficios, está en sus coches blindados, está en este tipo de cosas. Y para ello no dejan de tener todos los días un argumento, una ocurrencia, una vía o un camino para intentar defenderlas. Y otros estamos justo en lo contrario, en intentar eliminarlas en beneficio de todos los ciudadanos. En este Consejo de Gobierno se han autorizado el gasto de 3 millones de euros para el mantenimiento y reserva de plazas en residencias de ancianos. Por otro lado, se ha dado luz verde a la convocatoria por parte de la Consejería de Agricultura de Ayudas para la Acuicultura con el fin de modernizar estas instalaciones. Los emprendedores han recibido también hoy una buena noticia con la convocatoria de ayudas por valor de un millón de euros. Se trata de facilitar y de desarrollar la cultura emprendedora, otra medida de desarrollo, de fomento de la cultura emprendedora en Castilla-La Mancha y también de la colaboración con distintas organizaciones y distintas administraciones para poder al servicio de quienes quieren crear una nueva empresa con base innovadora, una herramienta, unos instrumentos que les faciliten, en este caso, distintas tareas. La consejera de Agricultura se ha pronunciado en esta comparecencia sobre el acuerdo con GEACAM. Soriano ha dicho que este garantiza el futuro de la empresa y sus trabajadores y ha afirmado no entender que Comisiones Obreras sea el único sindicato que no apoye el acuerdo.